Partieron. Duodécima Temperance, girando la curva. Décima, tercer lugar para Feliz Minieta. Ingresan a tierra derecha. Última, My Lucky Star. Ágape mantiene cuatro cuerpos sobre La Guayteña. Tercera, Casa de Yulieta. Cuarta, Mumbo por fuera. Último, doscientos. Ágape, tres cuerpos. Segunda, La Guayteña. Tercera, Casa de Yulieta. Cuarta, Mumbo por fuera. Pescuezo pasa al segundo lugar. Ágape sigue en la delantera. Último metro. Sigue fácil, Ágape. Segunda, Mumbo. Y gana Ágape. Segunda, Mumbo. Tercero, Suica Luna en domingo. En el cuarto queda Casa de Yulieta. Quinta, La Guayteña. Sexta, Auch. Séptima, Drácaris. Octava ubicación para Neala. Novena, Temperance. Décima, Stone Black. Duodécima, My Lucky Star. Último lugar es para Miss Lid. Enriquita Lorraine. Madame d'Orléans. Y Feliz Minieta. Adios. X Singapore. X propose de Chris Masterclass. Chau! Coret気 Coronaых. XCómo X Gracias.